bienvenidos vamos a compartir un poco más de warship por fin ahora con la cuenta pequeña y los lanzacohetes maxeados también ya inventé un nuevo diseño un poco más amplio porque ya los compactos como que se siente que no sirven así que lo hice un poco más amplio para ver si los rivales de esta manera por lo menos si lo acaban que tarden mucho más tiempo ya que para hacer un compacto como lo decía antes tenemos que tener sí o sí creo que tenemos que tener un dinamitero sino el compacto sólo con un escudo no no aguanta así que bueno puse este y veremos si resiste no resiste ya veremos qué tal funciona esto no voy a mover aquí después lo está decente que lo vamos a ataque vamos a compartir un poco y ya voy a mandar salud a la gente que comentó el último vídeo que fue esta mañana con esta misma cuenta pequeña así que vamos a empezar de jugador que no tiene lanzacohetes maxeados por suerte también ahora vamos a desbloquear mecas y vamos a bloquear los helicópteros aunque no podemos mejorarlo pero vamos a desbloquearlo ya porque tengo las fichas ahí si no de gana vamos a empezar primero que nada me voy quitando lanzacohetes del fondo suelto una última lancha ya de usileros y a ver hasta dónde puedo llegar me voy a quitar el lanzabichos que está un poquito más atrás también está el mortero también da provecho para quitar el mortero y cañón y bueno ya con esto creo que estamos ahí se acerca la otra última lancha de fusis voy a tirar una cortina de humo porque no quiero que los fusis activen el lanzabichos bueno traté de taparlo lo más que pude vengala ya a motores no perdemos tiempo vengala el último motor y disparo toda la artillería que me queda listo remate final 2.15 vamos a ver qué onda con el rival el rival sigue sigue barriendo y ya están jugando con mecas ya se sabe igual que los mecas lo iban a utilizar de todas formas porque no hay tropa que aguante el disparo de lanzacote desmaxeados así que no queda otra que si o si jugar con los mecas bueno aprovecho para saludar al amigo leandro dice a mí se me cambió y ahora me cuesta 200 diamantes para cambiar el escudo no sé por qué el otro día miré y me salía 100 y ahora lo fui a cambiar y me sale 200 no sé qué no es que aumenta el precio o sea el primer cambio cobra 100 el segundo 200 y a medida que vos lo vayas cambiando varias veces al mismo prototipo te va cobrando aumenta 100 en el próximo cambio te va a cobrar 300 y si lo querés cambiar otra vez 400 entonces hay que tratar de no de cambiarlo una sola vez y no mucho más porque sale caro en tema de diamante a mí por ejemplo me va a seguir cobrando 100 porque yo todavía no lo cambié ninguna vez al primer cambio ya se sube al precio a 200 así que tengan cuidado con eso bueno sacamos helicóptero saco mecas también y y bueno meca creo que habrá que utilizar un poco no vamos a mejorar prefiero mejorar meca que los naranjas vamos a subir un poquito el nivel al meca por lo menos el nivel 3 para que tengamos en caso de que ahora se me acaben los matones o los fusis vamos de a poquito ya metiendo mecas al ataque vamos al siguiente este rival parece que tiene defensas de bajo nivel vamos vamos a aprovechar meto brick bueno ya activo escudo de brick porque ya lanzacuetes están pegando a los viejos de la parte derecha y está bueno sueldo la última lancha de fusis ya otro saludo para el amigo tabares por ahí dice alfredo gracias por los vídeos me están ayudando bastante saludos desde colombia gracias gracias por los saludos y por vista del canal a ver ahí si puedo quitarme rápido los lanzabichos que me están fastidiando el remate final tapamos todos los los viejos y los fusis con humo tiramos ahí un botiquín bueno de aquí ya ya no tendría que tener problemas con el remate final espero que lo voy a tirarle humo porque los fusiler se van a acercar tanto al lanzabichos que lo van a activar hay un fusis un fusis se fue a meter ahí bueno no pasa nada vamos a tirarle en galas directas para apurar esto un poquito rival retirado igualmente así que cero problemas ahí está otro saludo para rubén romero dice yo cambié el escudo por el dinamitero y empecé y empecé a atacar con viejos mecas subí de rango de 16 hasta 19 dice excelente con meca y viejo y yo creo que si los mecas puede ser que los mecas que sean buena opción para tratar de llegar a lo que es liga de diamante capaz que empezamos a usar no full meca con viejo sino combinar fusilero capaz que una lanchita de dos lancha o tres lancha de fusilero con dos lancha de meca algo así digamos una combinación saludo para gali venkira otra vez creo que es el quinto vídeo que está ahí este mandando saludos en los comentarios por ahí pregunta hay una pregunta cómo se desbloquean los altavoces y demás trofeos los altavoces se desbloquean los altavoces son un regalo de aniversario que se activan a principio de año los altavoces incluso tengo un vídeo en el canal de cómo lo puedes desbloquear si tenés que tenés que buscar ahí en el canal un vídeo que se llamaba desbloqueando altavoces o algo así había puesto el título pero si está en el canal de esa información y el resto de trofeos se desbloquean jugando warship y se desbloquean jugando mea cangrejo el resto de trofeos que tengo en mi cuenta principal que son muchos trofeos bien vamos a seguir mejorando un poquito más los meca en caso de que tenga que ocuparlos ya los tengo meca level 4 uno más y ya los tengo el máximo saludo para iker wilson para el amigo dam dice el tema de prototipo es raro pero el amplificador no es tan rentable el dinamitero es molesto pero si efectivo el escudo también ya que oculta defensa como lanzacohetes y me ha servido bastante ni los que llevan meca pueden con mis 5 lanzacohetes y el escudo dice bien buena buena info señor dam ok a ver siguiente diseño ya podemos ya podemos ver acá un diseño un poco más más amplio no es un diseño compacto porque al parecer ya los compactos no son rentables vamos me quito dos lanzacohetes me quito dos lanzacohetes un viejo se comió una mina boom la sargento se fue a entregar de una sola vez terrible tapé con humo ahí algunos viejos porque me lo van a reventar es que sin brick ya no es lo mismo no estoy a no la tropa no aguanta mucho yo creo que aquí ya tendría que haber metido algo de meca y no me no me avive no me di cuenta es un diseño amplio amigos y no no lo tengo tiene pinta que no lo acabo voy a acabar no no lo acabo amigos un motor hice y no hago más porque acá el cañón boom ahora me va a reventar de todos modos así que me retiro prefiero no perder más tropas pero no ya aunque sea un diseño amplio incluso me confía demasiado tendría que haber metido mecas y la cae la cae la cae parecía muy fácil y nada que ver el dinamitero pueden ver que el dinamitero rompe mucho las pelotas y no me deja avanzar más y este rival hizo tres motores no va a acabar base pero bueno con tres motores igual me dan que macana y dice alfredo saludos alfredo me está resultando muy bien el diseño de cuatro salas hasta ahora logré tener una racha por 11 te pese el juego me jugó mal por quitarme la racha me combinó con uno de cinco salas y no llegué ni siquiera a la mitad es mal emparejamiento pero nada amigos el ataque que hice voy a cambiar las lanchas ahora como digo voy a meter en vez de dos de matones dos de mecas vamos a empezar a combinar acá incluso para que dure un poco más los fusileros vamos a meter dos de fusi una de matón dos de meca para que para que combinemos más tropas y que a ver si puedo hacer más ataques no tratando de gastar lo menos posible saló para reikers y te dice yo avanzando lento pero estoy por subir ahora un poco de suerte con los emparejamientos pero por suerte son dos o tres los que pueden con mi base el resto intenta por lo menos hacer porcentajes bien me imagino que a todo mundo le estará yendo bien ahora es buenísimo bueno este rival tiene amplificador así que hay que ir con un poquito de cuidado que la sargento nada más que que la sargento por favor no palme tan rápido el meca tiene una banda de salud eh increíble la cantidad de salud que tiene el meca el cañón boom bueno obviamente que yo tengo el escudo de brick pero los cañones boom le pegaron un tiro al meca en la cuarta parte y eso creo creo que menos incluso pero está bueno porque paralizan a los lanzabichos los mecas miren eso paralizan lanzabichos y a los son geniales los mecas por el stun que tienen ahora son buenísimos bueno creo que habrá que llevar amigo entonces tres de mecas creo que me la puedo jugar con una más de meca no está muy buena la combinación está muy buena el combo más que nada para diseños compactos los mecas son son geniales artillería el último motor 2.19 sin problemas el rival le falta le falta un motor también está usando mecas buenísimo pero bueno el diseño compacto cae cae más rápido cae mucho más rápido esos viejitos se salvaron de milagro minuto 27 ok vamos a la siguiente bueno la de matón no no sé la de matón si la verdad está bien y si porque si no también los mecas se van a acabar rápido no claro creo que está bien así saludo para oscar me tocó jugar me tocó jugar contra el mismo que tuve en las primeras dice saludo para oscar para javier cascas que es también un salogiante bernandino cruz dice alfredo te quería decir cuál es el mejor es la mejor firma para atacar en cuatro salas ya que me están reventando todas las partidas las pierdo bueno primero que nada para poder avanzar en cuatro salas tenés que tener defensa al máximo lanzacoyes también ponete la base que yo tengo que la que tengo actualmente la hacen súper lento y para un ataque bueno usar la misma combinación que estoy probando que dos de meca funciona bastante bien para barrer ya que pueden estudiar defensas y paraliza todo así que está bastante bueno llevar por lo menos dos lancha de meca creo que es muy bueno muy bueno aquí por ejemplo voy a voy a separar un poquito la a las tropas voy sacando brick me quité ese cañón boom para que no me rompa las pelotas los viejos igual logro matar a algunos pero bueno por lo menos ya me hice un motor ahí y ese dinamitero amigos pega muy fuerte demasiado fuerte por suerte ya lo está estudiando ahí el el meca pero no amigos esta base no sé por qué me están costando más de la cuenta creo que separar aquí no es buena opción aunque parece fácil separar porque parecía que un motor me lo hace fácil y por acá iba a ver fácil pero al llevar menos tropas por un solo lado ya me jode completamente el ataque y los diseños que son más amplios ahora son más complicados parece en todo caso amigos ya fusileros y matones ya no valen yo creo que aquí volvería la combinación de tanques mecas ya ya con con tank y meca atacaría como para que aguanten porque los fusils ya desaparecen y los matones también y no soy capaz de acabar esta base que parecía tan fácil y vuelvo a dejar dos motores el rival me la hizo sin problemas qué tontería qué tontería el dinamitero es una porquería el dinamitero difunde si o si me pongo dinamitero acá como les decía ya combinaré con tanques ahora solamente una de fusil una de fusil y una de matón pero voy a meter ahora tanques también necesito algo que aguante un poco más y acá incluso la de la de fusil no voy a poner porque va a servir solo para limpiar minas suelto por detrás ya los viejos sargento me quito el dina primero que nada ya me quito el dina no la de tanques mala idea la de tanques yo creo que en todo caso amigos sería más meca pensé que los tanques iban a estar un poco más a la par de los mecas pero no lo dejan adelante los mecas se suicidan y eso ya no sirve así obviamente que está bueno que los tanques vayan delante de viejos pero me gustaría que los mecas estén más o menos a la misma altura para que los mecas sean realmente los que me ayuden y si no en todo caso los mecas hay que soltarlo al último no no tan rápido puede ser que eso también me haya jodido que lo soltes muy antes y capaz que el stop me sirva al final no al principio ahora no tengo escudo para este remate final los lanzacuete me van a reventar en 4 los viejos me tiro al último motor a ver si con suerte lo acabo no, no puedo nada amigos mal el ataque que yo hice y necesito el dinamitero sí o sí el dinamitero el escudo es una porquería porque obviamente que ayuda a que no se acaben tan rápido un motor pero aquí realmente poniendo un dinamitero al centro ya hubiera reventado hace rato ya los mecas hubiera reventado varios viejos también y el escudo no sirve para nada el amplificador tampoco ya ya también estamos por acá no damos cuenta fácil ya que el amplificador tampoco sería una buena opción realmente el dinamitero para este diseño que es amplio el dinamitero sería lo mejor porque todo atacan por izquierda ya metiendo el dinamitero se van a joder bastante se van a joder un montón ya teniendo el dinamitero no van a poder hacerlo tan fácil como era también las minas las minas boom también hay que cambiarlas de lugar porque si todos van a atacar por izquierda ya aquí no me sirven tan bien ya las pondría de este lado para que realmente sean útiles para matar viejos y acá y acá en este espacio va el dinamitero y ese escudo hay que sacarlo digo sí, lo malo es que como digo cuesta 100 diamantes y no tenemos lo malo es que no tenemos diamante mis cofrecitos por acá no veo acá hay uno 6 bien, tenemos 72 con suerte mañana encuentro algún cofrecito que me de 20 30, 30 diamantes sería bueno pero nada, hoy no tenemos suerte ni siquiera lo peor es que teniendo lanzacotes embaseados la base no aguanta si? clave ya el 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 dina el dina clave en todo caso ya el escudo iría no iría acá el escudo ahora ya iría tapando lanzabichos y un lanzacohetes y un lanzacohetes pero ya el escudo no, el escudo realmente lo veo muy inútil ya bueno, mañana con suerte mañana cambiamos mañana podré cambiar prototipo si? después el resto de diseño que tengo me gusta si? capaz que hacerle algunos pequeños retoques pero está mucho mejor que el de 4 salas que yo creo que es mucho más fácil de tumbar ya los últimos 2 diseños que me salieron eran diseños amplios y me cagué para acabarlos no los puedo acabar así que eso a tener en cuenta después el tema de combinación de tropas eh creo que tanque tanque viejos y la de matón está bien solo que los mecas hay que soltarlo al último para que realmente lleguen a defenderla contra las últimas defensas que capaz que sean lanzacohetes o cañones y los matón y los tanques habría que sacrificarlos primero y eso como para que el ataque sea mejor eso detalle nada más a tener en cuenta así que bueno ya mañana seguro que encontraremos algunas soluciones cualquier otra duda con respecto a control salas me lo dejan en la parte de los comentarios y nos vemos mañana con más ataques